Hola, yo soy Rocío y tengo un blog que se llama Minionía. Se me ocurrió pues empezar a hacer estos pequeños videos en los que yo hago reviews que no sé, tal vez les puedan interesar o de tips de belleza o cualquier cosa. Un poquito nerviosa, pero... Ahora yo quería como que hablarles. Ya sé que estamos en febrero, casi final de febrero y no todo el mundo ya compra agendas, pero en este lado del planeta, Perú, Latinoamérica por lo menos, muchas personas van a empezar lo que es las clases, la universidad, el colegio y todo lo demás. Yo, cuando iba a la universidad, el año pasado, tengo muy mala memoria, así que siempre, siempre, siempre me servía mucho utilizar una agenda. Todos los años como que me compraba agendas y como que trataba de que sean lo más bonito posible para animarme a escribirlas, a usarlas y a tenerlas solo de recuerdo que me funcionarán en mi día a día. Entonces, este año, decidí pues comprarme la de Mr. Wonderful, ya que he estado viviendo en España durante un tiempito. Me pareció preciosa porque yo me la compré y me llevo a la casa con esta bolsita que dice, esta bolsa guarda todos mis planes. Y el tera que guarda todos mis planes. Yo la compré cuando estaba en una promoción, que ahorita no está porque fue a principios de año, pero también los venden, o sea, a mí me vinieron con estos, se llaman bolis geniales, son lapicelitos, todos son negros en realidad, solo que la presentación es muy bonita. Si también los quieren, pues se pueden comprar por separado, solo que a mí me vinieron de promoción, pero son muy, muy lindos. Escribo con esto mi agenda. Como yo lo pedí para que me llegue a la casa, pues me vino con una cajita muy linda, que ya la boté, y me vino también con esta cartita que decía, con esta cara te vas a quedar cuando abras este paquete. Y literalmente con esta cara, porque estaba esta paletita, súper linda de corazoncitos, y dice, un millón de aventuras te esperan. Pues sí, muy linda, no me traigo todavía a abrirla, o sea, es muy rica. Ya la voy a probar. Y la agenda. Aún mi agenda no la he llegado mucho, porque la pedí el mes pasado, y he vuelto de España para acá, Perú, y pues, no he tenido tiempo. Pero es esta. Turquesa, mi color favorito. Si es que uno ha visto en mi bravo, pues, el turquesa y el blanco. Entonces, pues, a mí me pareció perfecta. Porque, bueno, acá tiene turquesa, un poquito de blanco, un poquito de rosado, todo. Tiene salidita, y aquí, pues, te pide tus datos personales. Los que tú puedes poner todo lo que tú quieras, como tu color favorito, de los que más quieres, tus animales. Tienes horario, para que tú, pues, pongas todo lo que haces en la semana. Y luego, pues, empieza con un calendario de año. Te viene acá toda la semana, en una página que a mí me parece perfecto, porque puedes ver toda tu semana, para facilizar, a ver qué es lo que te toca. Yo todavía no lo he personalizado con washi tapes ni nada, que a mí me encanta, porque no los tenía. Allá no los tenía, ni no tenía muchos lapiceros de colores, ni nada. Entonces, pues, como que mi agenda todavía está un poquito vacía, porque no he tenido nada, 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 nada a la mano. Pero, pues, ponía cositas, con cositas, y así es como el color de los bolis. Luego, también, tiene como que quotes inspiracionales, en los que te pueden como que servir mucho para motivar tu semana, porque abajito de todas las semanas, tiene pequeñas plazas que te ayudan para seguir, para seguir. Y en el calendario 2017. 2017, también tiene mes a mes, para que los veas, y si solo quieres ver todo tu mes completo y apuntes, también lo puedes hacer. Tiene como que posts, pero son como que para que tú lo anotes ahí mismo, que lo puedas utilizar. También, si deseas, puedes como que romper y pegarlos dentro de tu agenda con goma, pero me da mucha pena. Puedes organizarte tus escapadas y todo lo que necesitas para hacer tu maleta, si es que vas a viajar. Es muy linda esta agenda, porque también tiene listas, tiene cómo organizar tu dinero para llegar al fin de mes, que a muchas personas ya está, por lo menos a la mía, necesitamos, porque ya no puedo estar gastando tanto. Tiene notas y también tiene hojitas sueltas, que pues yo me puse para hacer un itinerario. Tiene hojitas sueltas por todos lados, y llegamos como que a la parte que todo el mundo le gusta. Tiene 280 stickers con quotes, inspiracionales y también con cosas que debes hacer tu día a día. Entonces son muy lindos, como que te inspiran a seguir y que tu semana sea linda y a decorar un poquito. Yo que amo todo lo que son plannings y planners y ver la decoración de planners en YouTube, pues a mí me fascina. Y me encantaría como que hacer uno de esos videos, a ver si es que me da tiempo. Pues sí, al final tiene una regla que puedes sacar, y como que tengo que hacer pegatinas, notas y cositas así que lo puedes sacar. Y un bolsillito en el que puedes guardar todas sus cosas importantes. Compré otra cosita más de Mr. Wonderful, pero es un regalo para una amiga, entonces como que no lo puedo enseñar. Ah, y otra de las cosas que compré fue un porta pasaporte y porta todos los documentos cuando viajas. Y pues es de mucha ayuda porque tienes acá como que para poner un lapicerito. Y puedes poner acá todos tus billetes de avión, tus billetes de todo lo que necesitas, lo que hayas impreso. También puedes poner tu dinero, tarjetas, súper, súper, súper limpio y conveniente. Yo todo lo compré por la página de Mr. Wonderful, la oficial. Y como que la voy a anexar al link de este video. Sé que a Perú no llega, pero voy a ver si es que encuentro como que hay alguna página que pueda llegar o por Amazon o por algo. Y pues si lo encuentro lo pongo en el link. Pero yo quería mostrar mi agenda y a ver si es que alguno si está por allá, o por Europa o por un lugar que llegue. Porque creo que en Chile ya llega. Pues se la puedo comprar. Espero que les haya gustado este video, este primer video. Sí, estoy un poquito nerviosa y a veces salen un poquito rápido porque... Como ahora estoy medio funcionando, pero... Espero realmente que les guste y que pueda seguir haciendo videos y que... Todo me va a ver bien. Aunque estoy un poquito nerviosa, sí. Ya me nota. Y pues... Eso es todo. Chai. 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 Gracias por ver el video.